El día que Spider-Man dejó de ser Spider-Man Sí, el título del video suena raro, ya sé, pero esto sí pasa en los cómics, ya que durante el arco de crisis de identidad, Peter Parker toma la decisión de abandonar el alias de Spider-Man, y en su lugar lo vemos adoptar cuatro nuevas identidades bastante peculiares, ya que parece entonces, los escritores de Spidey se habían cansado del status quo que el personaje había alcanzado, por lo que decidieron darle un giro completo a la perspectiva del trepamuros. La historia que se plantea en crisis de identidad pone a Peter Parker contra las cuerdas, ya que Norman Osborn ha comprado el Daily Bugle, por lo que la propaganda anti-Spider-Man aumentó, incluso Norman lo pone precio a la cabeza del héroe. Al inicio esto no tiene mayores consecuencias, pero después de que Spidey aparentemente asesinara a un criminal, todo Nueva York comienza a odiarlo, por lo que su esposa MJ le aconseja que lo mejor sería dejar de ser Spider-Man. Pero Peter no se quedaría de brazos cruzados, así que con el fin de seguir siendo un héroe, pero a la vez poder limpiar su nombre, crea cuatro identidades, dos heroicas y dos criminales, las cuales son Prodigy y Hornet, siendo los héroes, mientras que Dusk y Ricochet eran los criminales. Cada uno de estos nuevos alias tenía poderes, trajes y personalidades diferentes, además cada manto le ayudó a Peter de alguna manera específica a limpiar su nombre. Los poderes de cada identidad eran los mismos de Spider-Man, pero Peter resaltaba alguno en especial con cada alias, por ejemplo, Prodigy era fuerte y veloz, mientras que Hornet podía volar y usaba los aguijones de Scarlet Spider como armas. Al final, Peter logra limpiar su nombre volviendo a ser Spider-Man, aunque tiempo después Marvel usaría estas cuatro identidades para crear un nuevo equipo heroico llamado Singlers para una serie corta de cómics. ¡Bye!